TEMPLO SAGRADO El Templo de los Cinco Sabios está construyendo. Consagra cinco grandes bodhisattvas, completado y comenzado a usar en 2009 ad. Para desarrollar la verdad materia límite, templos extranjeros. Fotos de campañas de la sociedad Tao. Para visitar y vincular amistad. Actividades de celebración. Sitio web importante. Mirar hacia adelante. La sociedad Tao en breve. El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo. Producto famoso. El producto se llama Poluami. Característica. Reflejo. El Templo Sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer. El edificio es muy magnífico. La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino. Fue diseñado por miembros del Tao. Era sincero, concéntrico para establecer. Pabellón TSC Tashin. Jardín Maitreya. Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos. Puerta de la Gran Verdad, Tao, y la Sociedad Tao del Sabio Elegido. La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas. Expectativa. Región sagrada y lugar del sabio. 3.600 sabios, 48.000 sabios están aquí. 5 grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple. Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento. Cercaí Shite Sheta Village Genan Temple. Universidad Nacional de las Artes de Tainan. Distrito del paisaje del embalse de Wuxiantu. Heaven Platform. Puente colgante. El creador del templo sagrado de Jijo es el anciano Mayor Chen, llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte. Su ciudad natal es Guantian Township Zeta Village, el gran Buda tallado en madera en el Palacio General del Primer Piso. Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años. Buda Maitreya, Buda Jigong, Bodhisattva One S.H.R. Yin. La casa de escritura histórica del gran anciano Mayore, y fotos del fundador, Patriarca Maitreya, Patriarca Yang, Matriarca Suen. Imágenes de tres personas sabias de Shin y llamadas gran anciano mayor Yang, Chu, Shen. Y el gran anciano Mayore y el anciano mayor Chen. Fotos de campañas del Templo Sagrado Nacional y Extranjero, Sociedad Tao. Sabias conferencias, reliquia, hay aulas de lectura sutra en el primer piso. El aula de la clase de música tradicional, aula del grupo Coral Zenin. El aula de la clase Jin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años. Para llevar a cabo Tao de Sutra Class. La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra. La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria. Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones. Salón de oficina y amistad. Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas. El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao. La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso. Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo. E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras. Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio. Las habitaciones del ala del lado este y oeste. Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad. Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño. El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local. Consulte la unidad Aishang. Clase de Laiou Sutanjing. Clase de Etiqueta Cultural. Clase de Lectura Sutra de Changqing, adulto. Clase de Niño Lectura Sutra. Clase de Iluminación Sabiduría. Clase de Sintetizar para Ayudar. Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano. Clase de Entrenamiento del Habla. Clase de Cocina Vegetariana. Grupo de Aishang Vegetarian Material. Grupo de Recursos de Reciclaje. Para discutir Tao Asunto. Estudio de Cuadros. Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia. La campaña del amor. Llevar a la gente a recibir el Tao. Visitar a alguna familia para socorrerlos. Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres. La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca. En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito. Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua. Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam. Y el confucianismo es el principal. Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador. Un símbolo de unidad de las 5 religiones. Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo. Y la parte superior de la gran construcción en forma de campana. La campana de la mañana es un símbolo para despertar a la gente. Para celebrar la clase Sutra, la clase de Santo Buda, la clase con el cielo y el hombre juntos. Clase para la educación de talentos vegetarianos. De Ama Heritage Santa se había celebrado aquí. Hay conferencias sabias y grabados de la cultura del templo del fundador, patriarca Maitreya, patriarca Yang, matriarca Suen y Yuan Yang Da Ren en el corredor del piso 3 a 4. Hay un anfiteatro moderna sala de información audiovisual en el piso 4. Para llevar a cabo el campamento de crecimiento mental para adolescentes. La educación de expertos en informática e información se había llevado a cabo aquí. Para llevar a cabo la clase Evergreen, la clase de ambición del año nuevo chino, la clase de arrepentimiento de fin de año. Clase conjunta de iluminación y sabiduría. Hay aulas de clase Junior Shan, lograr la perfección, clase de despertar de nuevo. Clase Golden Clock de cursos de la sección universitaria del sistema de 4 años en el sótano. Hay una cocina moderna y un comedor en el sótano. Tambor sobrenatural Brandish Lion Team. Para realizar campamentos de verano, invierno de universidad o bachillerato o escuela de formación. Campamento de entrenamiento de guías, campamento de luces de comunicación de la sección universitaria. Grandes aprendices de franquicias barren las calles de Shizu Village. Y hacer protección ambiental a la Yoyía. Para llevar a cabo el campamento de verano de la escuela primaria y secundaria. Y llevar a cabo una fiesta nocturna con fogatas en la Post Colina. Las actividades importantes habían sido llevadas a cabo por el Templo Sagrado. La ceremonia del Palacio General en el primer piso comenzó usando. La ceremonia del Palacio Sagrado congénito en el tercer piso comenzó a usar. La ceremonia de inauguración del Templo Sagrado se llevó a cabo. Al 20 de Octubre 2002 de C. 91 años R.O.C. Para mostrar acción de gracias por el Día de la Madre. Para sentirme agradecido y recordar la gracia del Patriarca Yanyi. Las virtudes de la Matriarca suenen el Festival del Medio Otoño. Por el respeto a los ancianos en el Festival Chung Yeung. Reconocer a los practicantes del Tao de tres generaciones. Viviendo bajo un mismo techo que son miembros vegetarianos del Tao. Reconocer a los practicantes de Tao que se convirtieron. Miembros vegetarianos del Tao hace 50 años. Para llevar a cabo el montaje de prueba de lectura Sutra de un adulto óptimo grande. Pequeño óptimo y paseo por el Jardín Maitreya. Los miembros de Tao participaron en una gran asamblea de prueba de lectura de Sutra de 10.000 personas. En el mundo fue realizado por la Asociación I-Kwan Tao el 21 de Agosto 2005 de C. 94 años R.O.C. Se llevó a cabo la reunión de miembros representantes de la Asociación I-Kwan Tao. En el templo sagrado de Yijo el 15 de abril 2006 de C. 95 años R.O.C. Miembros de Tao participan en Seminario Académico Internacional de Literatura Religiosa. Y vida en la Universidad de Yuan Se en septiembre 2006 de C. 95 años R.O.C. C. Dios de la Tierra de la Academia de la Fuerza Aérea del Área de Gang San buscó los tres tesoros de I-Kwan Tao en el templo sagrado de Shen Yuan Villa y hijo el 6 de febrero 2009 de C. 98 años R.O.C. Los miembros de Tao participaron en una gran asamblea de prueba de lectura de Sutra de 10.000 personas. En el mundo fue realizado por la Asociación I-Kwan Tao en agosto 2009 de C. 98 años R.O.C. Para visitar y vincular amistad. Vinculando la amistad de los maestros transmisores de Tao del Área Sur. Los grandes ancianos Hung Yen Chen y Bin Kai Gao habían venido aquí. Los miembros de Tao de Hitru Division Unit visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa y hijo. Vinculando la amistad de todos los miembros de Tao de I-Kwan Tao el 24 de noviembre 2002 a. 91 años R.O.C. El viaje religioso físico, mental y espiritual fue realizado por miembros de Tao de. Sucursal del condado de I-Kwan Tao Yangwa el 7 de noviembre 2004 a. 93 años R.O.C. La conferencia cultural sobre salud física, mental y espiritual fue realizada por la oficina de I-Kwan Tao del condado de Tainan. La amistad de los miembros de Tao de la sección universitaria fue unida por la unidad Yijo y la unidad Chuen Yang. Los miembros de Tao visitaron una gran sociedad de Tao de I-Kwan Tao en una montaña. Nombrado Shunwei Tian Tai de la ciudad de Lai Ogei del condado de Kaohshan. Miembros de Tao visitaron el templo sagrado Baoguan de la ciudad de Nanhua del condado de Tainan. Miembros de Tao de la división Baoguan visitaron el templo sagrado Shenyuan Villa y Ijo. Miembros de Tao de la unidad Nanshin de la división XINI visitaron el templo sagrado de Shenyuan Villa y Ijo. Miembros Tao de Fucheng, ciudad de Tainan, unidad de XINI division, visitaron el templo sagrado de Shenyuan Villa y Ijo. Miembros de Tao de la rama del condado de Wallian de Iquan Tao visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa Yijo. En julio 2007 a.R.O.C., miembros de Tao de Yilan y Taipei visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa Yijo. Los equipos de autobuses de los miembros de Tao de algunos lugares visitan a menudo a Villa. Los miembros de Tao de Tailandia visitaron Villa en octubre 2007 a.R.O.C. 96 años R.O.C. Los jubilados de la policía del condado de Tainan fueron dirigidos por el presidente Shen para visitar Villa en 2007 a.R.P. de China de 96 años. Los miembros de Tao visitaron el centro de asuntos Tao de Wang Wei y el salón de Buda de la división Fai Yi. En el condado de Nantú el 22 de febrero 2009 de.C. 98 años R.O.C. Desarrollar la verdad materia límite actividad fotos de templos extranjeros sociedad Tao. Para desarrollar la sociedad Tao extranjera ha transmitido Iquan Tao a nueve países. Hay Vietnam, Tailandia, Singapur, Filipinas, Malasia, del sudeste asiático. E India del sur de Asia, Hong Kong, Australia, y así sucesivamente. Muchos países han establecido la asociación Iquan Tao. Por ejemplo, República de China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Tailandia, Japón, y así sucesivamente. Además, está la sede mundial de Iquan Tao. Sitio web importante. Obedecer la lección sabia. Sé antiguo en el cultivo del Tao y sé científico en la propagación del Tao. Para ayudar a promover la verdad, Tao por el sitio web de tecnología de la información informática. Proporcionar recursos de aprendizaje más allá de los límites de tiempo y espacio. Para usar el sitio web de búsqueda en internet e ingresar, 000ikt, entonces se puede encontrar. Acción de gracias al difunto anciano mayor Chen por su gran virtud. Cuando estaba vivo para comprar la tierra y no tacaño para que la gente ande. Respetar al anciano mayor Hou por su diseño de imágenes culturales de la sociedad Tao. Y la construcción del Templo de los Cinco Sabios para los miembros de Tao que se hacen amigos de la comunidad en este buen lugar. Teléfono de enlace del Templo Sagrado de Shen Yuan Villa y Hijo. 0-6-6-9-0-1-9-9-2-0-6-6-9-0-0-0-0-8. 19 Aldea Shizhu área de Guang Tian ciudad de Tainan. Bienvenido a la gran sociedad Maitreya Tao con recursos compartidos. Gracias por ver el video. Primera edición, en septiembre 2007 ad. 96 años ROC. Primera edición en idioma taiwanés, en agosto 2009 d. C. 98 años ROC. El dios de la tierra de la Academia de la Fuerza Aérea del Área de Guang Shan buscó los tres tesoros de Iquan Tao en el Templo Sagrado de Shen Yuan Villa y Hijo el 6 de febrero 2009 d. C. 98 años ROC. Gran acción de IKT en Taipei, Taiwan 2011 d. C. 100 años ROC. Primera edición de comparación de subtítulos chino-inglés, en agosto 2013 d. C. 102 años ROC. Actuación de la Orquesta del Templo Sagrado de Yijo. Gracias a los maestros Chin Ting Chiú, Men Chi O'uan, graduados de la Universidad Nacional de las Artes de Tainan por enseñarme. Busque, http2.diagonal.diagonal.www.google.com.tw, ingresando, tkttv, para encontrarlo. A la popularidad en todas partes al querer con este beneficio. Todos nosotros y las criaturas vivientes seremos totalmente budas. Https2.diagonal.diagonal.www.youtube.com.diagonal.channel.hul.dazb4k.bhkdl910.bj. View barra baja as igual a subscriber. ¡Suscríbete! 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 1.552.1.2.2.1.2.2.2.3.3.2.3.E. y se ha conocido a conocer como si se ha creado, y hay una visión que se ha creado y se ha creado, es una visión que se ha creado en la vida, desde que se ve en la creación, este es un ejemplo de la creación, que se ha creado con el mundo, una cosa que se llama la palabra, una cosa que se llama la palabra es la Polumí, la ksana Sathón, que se ha creado en el nombre de la obra en el escrito de la prueba, la ksana de Acán es un gran renuno, la ksana acán es un tipo de juan amor, se sienten en la ciudad, se sienten en la ciudad, se sienten en la ciudad. en este lugar, el hermano de la provincia de Cisparado en el 5º milagros de la ciudad de la ciudad de Cisparado, el nombre de los hombres del Ocultado, que se le hagan a la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia Contribuó la pledotida, los grandes y materiales. En exceso de telama de la ciudad a la ciudad de la ciudad de 19.64. A la ciudad de la ciudad de hogar y medio de mi tráfajal, Arturo y el mundo de rechazado a la vida inicial de quien les h всё lejúre de rendimiento. A línos del rato era el ejército de los Skipis de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. En exceso de la ciudad de la ciudad, el tránsito de los Euroos, y el manejo de la ciudad de la ciudad de la ciudad de las casas. Y el reflejo de la ciudad, la entrevista de los objetivos y los planos índios. de la maquinaria de la maquinaria del occupation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Característica de la puerta del templo y la poesía en parejas. Expectativa. Región sagrada y lugar del sabio. 3.600 sabios, 48.000 sabios están aquí. Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple. Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento. Serkai Shite Zeta Village, Jenan Temple, Universidad Nacional de las Artes de Tainan. Distrito del paisaje del embalse de Wuxian Tu, Heaven Platform, Puente Colgante. El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen, llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte. Su ciudad natal es Wantian Town Shite Zeta Village. El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso. Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años. Buda Maitreya, Buda Jigong, Bodhisattva One S.H.R. Yin. La casa de escritura histórica del gran anciano mayor, y fotos del fundador, patriarca Maitreya, patriarca Yang, matriarca Suen. Imágenes de tres personas sabias de Shin y llamadas gran anciano mayor Yang, Chu, Shen. Y el gran anciano mayor y el anciano mayor Chen. Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero, Sociedad Tao. Sabias conferencias, reliquia, hay aulas de lectura Sutra en el primer piso. El aula de la clase de música tradicional, aula del grupo Coral Zenin. El aula de la clase Jin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años. Para llevar a cabo Tao de Sutra Class. La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra. La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria. Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones. Salón de oficina y amistad. Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas. El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao. La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso. Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo. E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras. Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio. Las habitaciones del ala del lado este y oeste. Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad. Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño. El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local. Consulte la unidad Aishang. Clase de Laiou Sutanjing. Clase de Etiqueta Cultural. Clase de Lectura Sutra de Changqing, adulto. Clase de Niño Lectura Sutra. Clase de Iluminación Sabiduría. Clase de Sintetizar para ayudar. Clase de Grado Consumado para talento vegetariano. Clase de Entrenamiento del Habla. Clase de Cocina Vegetariana. Grupo de Aishang Vegetarian Material. Grupo de Recursos de Reciclaje. Para discutir Tao Asunto, estudio de cuadros. Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia. La campaña del amor. Llevar a la gente a recibir el Tao. Visitar a alguna familia para socorrerlos. Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres. La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca. En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito. Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua. Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam. Y el confucianismo es el principal. Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador. Un símbolo de unidad de las 5 religiones. Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo. Y la parte superior de la gran construcción en forma de campana. La campana de la mañana es un símbolo para despertar a la gente. Para celebrar la clase sutra, la clase de santo Buda, la clase con el cielo y el hombre juntos. Clase para la educación de talentos vegetarianos. De Ama Heritage Santa se había celebrado aquí. Hay conferencias sabias y grabados de la cultura del templo del fundador, patriarca Maitreya, patriarca Zhang, matriarca Suen y Yuan Zhang Darren en el corredor del piso 3 a 4. Hay un anfiteatro moderna sala de información audiovisual en el piso 4. Para llevar a cabo el campamento de crecimiento mental para adolescentes. La educación de expertos en informática e información se había llevado a cabo aquí. Para llevar a cabo la clase Evergreen, la clase de ambición del año nuevo chino, la clase de arrepentimiento de fin de año. Clase conjunta de iluminación y sabiduría. Hay aulas de clase Junior Shan, lograr la perfección. Clase de despertar de nuevo. Clase Golden Clock de cursos de la sección universitaria del sistema de 4 años en el sótano. Hay una cocina moderna y un comedor en el sótano. Tambor sobrenatural Brandish Lion Team. Para realizar campamentos de verano, invierno de universidad o bachillerato o escuela de formación. Campamento de entrenamiento de guías. Campamento de luces de comunicación de la sección universitaria. Grandes aprendices de franquicias barren las calles de Shizu Village. Y hacer protección ambiental a la Yojía. Para llevar a cabo el campamento de verano de la escuela primaria y secundaria. Y llevar a cabo una fiesta nocturna con fogatas en la Postcolina. Las actividades importantes habían sido llevadas a cabo por el Templo Sagrado. La ceremonia del Palacio General en el primer piso comenzó usando. La ceremonia del Palacio Sagrado congénito en el tercer piso comenzó a usar. La ceremonia de inauguración del Templo Sagrado se llevó a cabo. Al 20 de octubre 2002 de. C. 91 años R.O.C. Para mostrar acción de gracias por el Día de la Madre. Para sentirme agradecido y recordar la gracia del Patriarca Yanni. Las virtudes de la matriarca suenen el Festival del Medio Otoño. Por el respeto a los ancianos en el Festival Chung Yeung. Reconocer a los practicantes del Tao de tres generaciones. Viviendo bajo un mismo techo que son miembros vegetarianos del Tao. Reconocer a los practicantes del Tao que se convirtieron. Miembros. Vegetarianos del Tao hace 50 años. Para llevar a cabo el montaje de prueba de lectura Sutra de un adulto óptimo grande. Pequeño óptimo y paseo por el Jardín Maitreya. Los miembros del Tao participaron en una gran asamblea de prueba de lectura de Sutra de 10.000 personas. En el mundo fue realizado por la asociación I-Kwan Tao el 21 de agosto 2005 de. C. 94 años R.O.C. Se llevó a cabo la reunión de miembros representantes de la asociación I-Kwan Tao. En el templo sagrado de Yijo el 15 de abril 2006 de. C. 95 años R.O.C. Miembros de Tao participan en Seminario Académico Internacional de Literatura Religiosa. Y vida en la Universidad de Yuan Se en septiembre 2006 de. C. 95 años R.O.C. Dios de la tierra de la Academia de la Fuerza Aérea del Área de Gang San buscó los tres tesoros de. I-Kwan Tao en el templo sagrado de Shen Yuan Villa yijo el 6 de febrero 2009 de. C. 98 años R.O.C. Los miembros de Tao participaron en una gran asamblea de prueba de lectura de Sutra de 10.000 personas. En el mundo fue realizado por la asociación I-Kwan Tao en agosto de 2009 de. C. 98 años R.O.C. Para visitar y vincular amistad. Vinculando la amistad de los maestros transmisores de Tao del Área Sur. Los grandes ancianos Hung Yen Chen y Bin Kai Gao habían venido aquí. Los miembros de Tao de Hitru Division Unit visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa yijo. Vinculando la amistad de todos los miembros de Tao de I-Kwan Tao el 24 de noviembre 2002 a. 91 años R.O.C. El viaje religioso físico, mental y espiritual fue realizado por miembros de Tao de. Sucursal del condado de I-Kwan Tao Yangwa el 7 de noviembre 2004 a. 93 años R.O.C. La conferencia cultural sobre salud física, mental y espiritual fue realizada por la oficina de I-Kwan Tao del condado de Tainan. La amistad de los miembros de Tao de la sección universitaria fue unida por la unidad Yijo y la unidad Chuen Yang. Los miembros de Tao visitaron una gran sociedad de Tao de I-Kwan Tao en una montaña. Nombrado Shen Wei Tian Tai de la ciudad de Lai O-Gei del condado de Kaohsheng. Miembros de Tao visitaron el templo sagrado Bao Wan de la ciudad de Nan Hua del condado de Tainan. Miembros de Tao de la división Bao Wan visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa yijo. Miembros de Tao de la unidad Nan Xing de la división Xing Yi visitaron el templo sagrado de Shen Yuan Villa yijo. Miembros de Tao de Fucheng, ciudad de Tainan, unidad de Xing Yi División visitaron el templo sagrado de Shen Yuan Villa yijo. Miembros de Tao de la rama del condado de Walian de I-Kwan Tao visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa yijo. En julio 2007 a.R.O.C., miembros de Tao de Yilan y Taipei visitaron el templo sagrado Shen Yuan Villa yijo. Los equipos de autobuses de los miembros de Tao de algunos lugares visitan a menudo a Villa. Los miembros de Tao de Tailandia visitaron Villa en octubre 2007 a.R.O.C. Los jubilados de la policía del condado de Tainan fueron dirigidos por el presidente Shen para visitar Villa en 2007 a.R.O.C. de China de 96 años, los miembros de Tao visitaron el centro de asuntos Tao de Wang Wei y el salón de Buda de la división Fai Yi. En el condado de Nantú el 22 de febrero 2009 d.C., 98 años R.O.C. Desarrollar la verdad, materia, límite, actividad, fotos de templos extranjeros, sociedad Tao. Para desarrollar la sociedad Tao extranjera, ha transmitido I-Kwan Tao a nueve países. Pai Vietnam, Tailandia, Singapur, Filipinas, Malasia, del sudeste asiático. E India del sur de Asia, Hong Kong, Australia, y así sucesivamente. Muchos países han establecido la asociación I-Kwan Tao. Por ejemplo, República de China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Tailandia, Japón, y así sucesivamente. Además, está la sede mundial de I-Kwan Tao. Sitio web importante. Obedecer la lección sabia, se antiguo en el cultivo del Tao y se científico en la propagación del Tao. Para ayudar a promover la verdad, Tao por el sitio web de tecnología de la información informática. Proporcionar recursos de aprendizaje más allá de los límites de tiempo y espacio. Para usar el sitio web de búsqueda en internet e ingresar, 000 i-KT, entonces se puede encontrar. Acción de gracias al difunto anciano mayor Chen por su gran virtud. Cuando estaba vivo para comprar la tierra y no tacaño para que la gente ande. Respetar al anciano mayor Hou por su diseño de imágenes culturales de la sociedad Tao. Y la construcción del Templo de los Cinco Sabios para los miembros de Tao que se hacen amigos de la comunidad en este buen lugar. Teléfono de enlace del Templo Sagrado de Shen Yuan Villa y hijo. 0-6-6-9-0-1-9-9-2-0-6-6-9-0-0-0-0-0-8. 19 Aldea Shizu área de Guangtian ciudad de Tainan. Bienvenido a la gran sociedad Maitreya Tao con recursos compartidos. Gracias por ver el video. 1ª edición, en septiembre 2007 Ad. 96 años R.O.C. 1ª edición en idioma taiwanés, en agosto 2009 D.C. 98 años R.O.C. El dios de la tierra de la Academia de la Fuerza Aérea del área de Gangshan buscó los tres tesoros de I-Kuantao en el Templo Sagrado de Shen Yuan Villa y hijo el 6 de febrero 2009 D.C. 98 años R.O.C. Gran acción de I-K-T en Taipei, Taiwan 2011 D.C. 100 años R.O.C. 1ª edición de comparación de subtítulos chino-inglés, en agosto 2013 D.C. 102 años R.O.C. Actuación de la Orquesta del Templo Sagrado de Yijo. Gracias a los maestros Chin-Tin-Ciu, Men-Ciu-Wang, graduados de la Universidad Nacional de las Artes de Tainan por enseñarme. Busque, http2.diagonal.diagonal.www.google.com.tw, ingresando, tkttv, para encontrarlo. A la popularidad en todas partes al querer con este beneficio. Todos nosotros y las criaturas vivientes seremos totalmente budas. Htps2.diagonal.diagonal.www.youtube.com.diagonal.channel.w-12v4k.vhkdl91s.0.vajj. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenido a la gran sociedad Maitreya Tao con recursos compartidos. Gracias. Gracias. C. 100 años ROC. Actuación de la Orquesta del Templo Sagrado de Yijo. Gracias. 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 Korea. Gracias. 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 Es fixing ruralism presidential campaign. El diseño de la vida de la vida de los ciudadanos de los ciudadanos, Qué es el truco. y Dice de Estos de Estos en el vientre de Satos del centro de la arquitectura de la comunidad de la Universidad de la Universidad. Dice de Estos de Estos de Estos de Estos del departamento de Buenos Aires, Los Testos de Estos de Estos de Estos de Estos de Estos, Los Recycline. Para ser el byggio en el trabajo de la Universidad de la Universidad de Ecuador en los contextos, en el mundo de Estados Unidos, Y en el mundo de Estos de Estos. Concedió la gran fé con el que nos amamos ahistoire, following el privado a través de la cultura, para ayudarlas para ayudar a los otros países, la cultura es una brecha y la carne. en la ley delenniso de la leyenda de la leyenda, en la leyenda del y la composición de la posibilidad de un esfuerzo por la crema, que eso se creó en el sector superior, los fundos y los poderosos de la crema y los poderosos. En el proceso de las enseñanzas, los 1 y 2 y 3, el art año de la crema de la crema, el artista, ambos en sus El hablett ... y 2,545-91-PROC 3,545-91-PROC 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 4,545-91-PROC 5,545-91-PROC 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 6,545-91-PROC 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 7,545-91-PROC 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 8,545-91-PROC 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 8,545-PROC 9,545-91-PROC 8,545-91-PROC 9,545-PROC 9,545-PROC 10,545-91-PROC 1,545-PROC 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 10,545-PROC 10,545-91-PROC 10,545-91-PROC 10,545-91-PROC